A mí no me toca lavar sorpresitas de otros socios. Hay que tener mucho tacto para conversar estas cosas porque es un adolescente. Sus sábanas amanecen mojadas. Todo bien, sí, con las amiguitas y todo, sí. Bien, cualquier cosa, estoy en el cuarto. ¡Cabaches! ¡Contratado! ¿Contratado para qué? ¡Para mi guando de aire! ¡Ay, venmelo a jugando de fashion! Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.